El pueblo salvadoreño Tiene al cielo por sombrero Tan alta es su dignidad En la búsqueda del tiempo En que flores da la tierra Por los que han ido cayendo En que venga la alegría A calmar el sufrimiento En que venga la alegría A calmar el sufrimiento Dale que la lucha tuya Es pura como una muchacha Dale que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya Es pura como una muchacha Cuando te entregas el amor Con el alma liberada Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Al verde que yo le canto Es al color de tus maizales Al verde de esas boinas De matanzas tropicales Los que fueron a Vietnam A quemar los arrozales Hoy andan por estas tierras Como andar por sus corrales Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Germinará sobre el mar Y será una hermosa rosa Amor por la humanidad Hermanos salvadoreños Viva tu sombrero azul Tendrá que llenar al mundo Con masacres de su mundo Para quitarte las ganas Del amor que tienes tú Pero dale salvadoreño Una de las cosas más increíbles Para mí como delegado Delegate Es el nivel de organización Que los salvadoreños En defendiendo el voto Y obteniendo el voto Delegado Uno de nuestros observadores Un oficial de la arena De la arena En un alley Estufando un envuelo Full de octas Tally sheets For the votes Into his pants Y fue made aware De eso Porque de la vigilancia De los participantes De la FMLN La FMLN Was ready And engaged And organized In getting the vote out And defending that vote And being aware Of fraud And being ready To be active Against it We saw people Of all ages And social stratas Coming out And showing their solidarity And voting their conscience Not voting their fear There were villages That mobilized To get out In the streets And surround buses Of Nicaraguans Coming in With fake voter registration cards To pay for To vote for arena And to turn them back To Nicaragua There were people That were just Mobilized in the streets And ready for this victory And it was so obvious To me that This really was The people's victory And after After they called The results And they called it For the FMLN People from the town That I was in In La Union Were coming up to me And thanking me For being there And thanking us For our solidarity With them And the only thing That I could think To say was Thank you Thank you For this victory Thank you For being educated And aware And fighting This long Long Hard Uphill battle For truth And justice And democracy And the victory Just really Belonged to the people What's your name What's your name again My name is Sammy Aloy And what is Your organization name CISBIS Verdad Entonces Considero yo De que De que fue Una labor Muy valiosa Muy importante Para nosotros Verdad El que Los observadores Este Estuvieran presentes En cada mesa De votación En cada urna Verdad Y entonces Por eso yo pido Un fuerte aplauso Para todos La verdad Que se lo merecen Porque también De ellos Es el triunfo El triunfo Que hemos logrado En El Salvador Y para Y el triunfo También no solamente Para el pueblo salvadoreño Sino que también Para toda Latinoamérica ¿No? Este Porque esa es Una victoria más Que Que hemos logrado ¿No? Sobre Sobre Un gigante Tan grande ¿No? Entonces Para nosotros Eso es muy importante Y es muy valeroso Verdad Este Yo estuve Tuve la oportunidad De estar allá Este Fue una Un viaje Sobre Sivo Que Que hice ¿No? Con el esfuerzo Y el apoyo De mi esposa ¿Verdad? Y Amistades Amigos Compañeros Que me apoyaron También ¿No? Este Entonces Decidí viajar Y Y Mi comando Lo tuve En En mi ciudad De origen Aguilares ¿Verdad? Este Quiero decirle Que fue muy Fue muy duro el trabajo Yo me integré En la última semana De De campaña Para el FMLN ¿Verdad? Este Visitando Casa por casa Pidiendo Y hablando Con la gente Porque era importante Votar por el FMLN Porque era importante El cambio ¿Verdad? Y Y si pues Este También Me integré Pues a las A poner Este Las Las pitas Con Con la foto De Mauricio De Funes Con la bandera Cruzada Cruzando las calles ¿Verdad? Las banderas Del FMLN Hicimos mucho trabajo En Aguilares Todo lo que es El área De De Guazapa Aguilares Suchitoto El Paisnal ¿Verdad? Todo eso Anduvimos Anduvimos Con los compañeros De la comisión Este Del FMLN De Aguilares Y yo me integré Ahí con ellos ¿Verdad? ¿Verdad?